Y viene llegando la rojo con mi canal, ya está sonando Cuando lo baila y se pone caliente Que a mi gente le gusta y se prende Estamos de regreso y bueno, rápidamente le informamos que ya sabe que todo lo que utilizamos aquí en nuestra cocina hermosa todo el artefacto que se necesita es por parte de nuestros amigos de Liverpool y hoy no es la excepción, mi estimada Carlita. Sí, porque ahí encontramos nuestra maquinita para hacer crepas yo sé que a lo mejor ahí tienen sartén pero esta es muy práctica porque es eléctrica entonces ya nos permite tener esa facilidad de cumplir el antojo a todas horas y como lo mencionabas, la vajilla que es clave que como la crepa es de París quisimos decorar con esta torre que es justamente para las infusiones. Así es, cumple su misión y se ve espectacular esto y más lo va a poder encontrar en el Lifestyle de Liverpool ahora sí que ahí va a poder encontrar todo para decorar su hogar y su mesa con hasta el 20% de descuento y hasta nueve meses sin intereses en cocina y eléctricos esto es válido del 3 de mayo al 20 de junio además déjenme le cuento que al realizar sus compras en estos departamentos es bien importante que no olviden mencionar el código hoy Carla Salinas para que pueda recibir una sorpresa y ustedes como nosotros déjense consentir por Televisa y Liverpool haz que Liverpool sea parte de tu vida gracias Carla Salinas por estar con nosotros el día de hoy y también sigan a Carlita en sus redes sociales ya llegó la parte más rica recetas, así es, la degustación que es mi parte favorita ya te estaba saboreando no tienes idea Carla de verdad que desde allá estoy así mire y aparte están súper prácticos yo creo que en la noche que llegues a tu casa sí las puedes hacer sabiendo que te vas a ir a dormir con algo delicioso y aparte saludable ¿qué tal? esto está deliciosísimo ahorita me lo acabo de verdad que sí muchísimas gracias Carlita por estar con nosotros y recuerda Liverpool es parte de mi vida vámonos del otro lado del estudio rápidamente porque Fernando Villarreal está muy bien acompañado vea usted de quién se trata